amigos de youtube hoy les enseñaremos a descargar screencast o matic bueno se van al link de la descripción que les dejo al vídeo que pesa 27 megabytes bueno el link no es mío es de otra persona pero bueno lo descargamos y una vez descargado les quedará este archivo este archivo un raro bueno lo tienen que descomprimir pero a mí lo tiene que extraer aquí extra 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 extraer aquí vamos yo no sé y si no le funciona así le ponen acá porque mucho bueno o si no le o si no crean una carpeta no me tiene este archivo ahí en la carpeta y ahí lo extraen porque a mí yo apenas al abrirlo al abrirlo así a lo normal le ponen a que así yo le pongo así y miren me abre la me abre la carpeta y abre el cozo y bueno acá tiene el cozo y este es el que necesitamos así que mejor no les traigan solo abranlo directamente porque bueno una les abrirá esto les abrirá esto es abrirá esto les abre esto le pone y tal bueno es tal bueno me sale error porque ya ya lo tengo por eso y omitir 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 re intentar anular yo lo cierro porque ya lo tengo bueno una vez instalado eso ya les quedará este archivo el screencast o matic bueno para para usarlo yo lo tengo acá abierto y bueno mientras mientras descargue esto yo postar el vídeo y bueno ahí les enseñaré cómo usarlo bueno pausa el vídeo porque se supone que tiene que estar esto cargado que es que estaba subiendo un vídeo si quieren puedo pueden verlo si lo quieren ver es mario el gordito cachondito de super mario 64 que lo subí este día y bueno y bueno pausaré el vídeo bueno youtuberos me he olvidado un paso muy importante que es cuando tengan acá el cozo cuando lo tienen aquí cuando lo tengan abierto y le pongo yo cuando lo abran me olvidó una cosa que me pasó a mí que cuando le dan al instalador y bueno esto es lo que me había olvidado de decirles que si les aparece una casillita y si tienen marcado el coso le desmarca la casillita creo que es muy importante porque si no no creo que le ande bueno a mí no me aparece esa casillita porque como ven yo ya lo tengo y bueno eso era lo que les quería eso era lo que le quería decir y bueno cuando les quede listo ya tendrá el screencast o matica que listo y bueno bien después vuelvo para mostrarles cómo usarlo la puerta está cerrada ahora hola amigos bueno estamos de vuelta aquí y bueno ya les puedo enseñar cómo utilizar el coso porque ya he subido mi vídeo si quieren pueden verlo mario el gordito cachondito bueno ahora estoy grabando con a tu becatcher que no es muy bueno para grabar porque resulta que se escucha medio de baj pero lo bueno es que no se necesita micrófono pero al screencast o matic tampoco se necesita micrófono así que es lo bueno bueno lo abrimos y si quieren puedo hacer un vídeo de cómo instalar el auto de caché se lo enseñaré después este es son los tutoriales del dj bueno no abrimos a ver a ver a ver a ver a ver yo le daré aquí porque bueno le damos a use free version o si no si son forever alone y quieren pagar bueno si ustedes quieren usar la versión pro la versión pro para los pro me quedo yo me quedo yo siendo forever alone bueno le damos a delete porque yo ya lo tengo bueno ahora les enseñaré a cómo usarlo bueno para usarlo este es el micrófono y miren este es para usar el micrófono de la computadora lo que sería el costo la computadora y bueno este es clic para para grabar y acá lo agrandamos y lo achicamos lo agrandamos y lo achicamos como queramos si quieren captar esto por ejemplo no creo no creo que llegue a lo más chiquito porque ven no llega tan chiquito miren y acá le podemos full screen graba toda la pantalla miren se lo mostraré bueno este si quiere la cámara web pero yo no me anda no no me anda no me anda la cámara bueno si ustedes quieren ponerle a la cámara y bueno si quieren sacar este cartel le ponen aquí clic en hide y listo desaparece automáticamente bueno si quieren grabar toda la pantalla lo malo de esto es que te graba con un circulito circulito alrededor del mouse y por eso prefiero un poco a tube capture porque bueno no me parece el circulito de porquilla bueno para grabar clic aquí y y le aparecerá así oh ya está grabando ya está grabando bueno una bueno yo lo pauso porque bueno jejeje automáticamente se les pasa si les pausa si le hacen clic aquí automáticamente si está en pantalla completa si no en otra cosa si lo ponen miren así para mí es muy fácil de utilizarlo es lo bueno que tiene el screencast que es muy fácil de utilizarlo y bueno a mí me gusta como para fácil de utilizarlo miren por ejemplo si les grabar acá los graba y para pausarlo es directamente acá entienden si lo tienen en pantalla completa sería acá pero bueno listo así como le dejaré el video y lo subiré a youtube bueno todo lo que la gente que quiere es subir un video bueno si lo quieren cancelar al video le dan aquí y a restart pero yo no lo pongo porque se los mostraré bueno acá creo que estoy con los audios fuera creo que no se va a escuchar a ver ahora ya está grabando puede entrar la grabación bueno una bueno yo lo pauso porque para pausarlo es directamente acá entienden si lo tienen en pantalla completa sería acá pero bueno bueno el video quedó así porque no lo muestra el coso entienden y bueno si lo queremos publicar en youtube es aquí y bueno les diré los pasos después este para publicarlo en el screencast automatic que esto no lo sé después se lo se los mostraré se lo iré mostrando hace poquito y bueno esto quizá en otro video pero les enseñaré a cómo publicarlo en youtube primero necesitan el canal lo abren clic en esta opción y bueno esto es muy muy fácil de utilizar bueno aquí es el título por ejemplo yo le pongo pero igual no lo vas a subir si no lo voy a subir pura pero pura porquería por ejemplo si yo le pongo así porquería descripción xd 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 acá le ponen la descripción que quieren yo le pongo un forever alone ahí está un forever alone attacks yo siempre le pongo ninguno porque eso no sé qué yo les aconsejo que le pongan ninguno pero escrito y acá es la categoría de lo que grabaron yo le pondré cualquier cosa comedia soy comediante bueno privacy esto para publicar el video que sea para que lo vean muchas personas y este para que sea privado y no lo puedan ver las demás personas solo el creador del video acá esta opción no nos permite tocar porque porque están cosas no entiendo no entiendo mucho que sería eso pero no no deja hacer nada así que se deja así miren le hago clic lo deja así bueno para publicarlo le dan publish to youtube y bueno yo le pongo cancel les irá cargando de a poquito de a poquito porque de a poquito bueno yo le cancelo porque bueno como vieron antes era el video que ya lo habría subido y cuando cuando lo suba le aparecerá el link si le cliquean el link lo llevará al video y bueno yo lo cancelo bueno esto ha sido todo por hoy y si quieren si quieren déjenme en los comentarios publicar 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 en screencast o matic la página creo y bueno esto es para vos para que lo tengas y bueno si querés si quieren lo lo muestro después bueno esto ha sido el video de hoy y bueno espero que les haya gustado ya llevo 11 minutos de grabación y bueno chau a todos